Usted te está viendo Proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion arroba proceso.com.deo. Bueno, hay una nota muy destacada del día de hoy referente a unas declaraciones del vocero de la Presidencia de la República o vocero del gobierno, el señor Roberto Rodríguez Marchena, llama niños malcriados a Leonel Fernández y a sus seguidores. El portavoz de la Presidencia de la República, Roberto Rodríguez Marchena, consideró a Leonel Fernández y a sus seguidores dentro del Partido de la Liberación Dominicana PLD como niños malcriados y resentidos que hacen lo que les da su santa gana. En un audio enviado por la Presidencia de la República, el portavoz del gobierno hizo referencia a que Fernández, quien es presidente del partido de gobierno, se ha sublevado junto a una minoría para chantajear a una mayoría que según explica está encabezada por el actual mandatario y así dividir al Partido de la Liberación Dominicana. Para ellos poder hacer como niños malcriados, como niños resentidos, lo que les da su santa gana y eso no puede ser y en ese sentido tenemos que recalcar que la conducta del presidente Danilo Medina en su condición de miembro dirigente estelar del Partido de la Liberación Dominicana ha sido una conducta sosegada, serena, respetuosa. Cuando le tocó ser minoría, que lo fue, fue respetuoso, declara Marchena, entre otras cosas. Parece ser que vendrá una guerrita mucho más frontal entre la gente de Danilo y la gente de Leonel. La gente de Leonel Fernández han estado haciendo circular informaciones sobre temas de gobierno, sobre funcionarios de gobierno y esto parece que viene con duro. Será un enfrentamiento que va a dejar heridas profundas, difícil de restañar y eso evidentemente que le puede costar mucho al Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, pues el presidente de la República hizo su visita sorpresa número 257 en Los Saladillos de Salinas en Barahona. El presidente Medina se encontró este domingo en Los Saladillos, sección de la Salinas, provincia de Barahona, en su visita sorpresa número 257, ofreciendo apoyo a los productores de esas comunidades. El proyecto para el desarrollo productivo de la sección Saladillo-Barahona beneficia a 175 productores, miembros de la Asociación de Agricultores Canal Saladillo, con una carga familiar de 1.050 personas. Ahí estuvo hoy el presidente Medina. Pues vamos a dejarles con algunas actividades importantes ocurridas durante la semana. Nosotros estaremos de vuelta a Dios mediante el próximo domingo. El Partido de Acción Liberal, PAL, impartió un taller de redes sociales a sus miembros y en especial a sus candidatos que aspiran a diferentes cargos selectivos, con el fin de capacitarlos en el uso de esas herramientas. La presidenta en funciones del PAL, Michelle Ortiz, quien organizó el evento formativo, dijo que la capacitación es imprescindible para la formación de los políticos. Por el 58 aniversario del Instituto de Auxilios y Viviendas, INAVI, fue oficiada esta misa en la Iglesia San Antonio de Padua con gran parte de sus colaboradores. La administradora general del INAVI, Marisa López de Ortiz, dijo que esa institución ha logrado eficientizar los servicios que ofrece en un 100% y que en los últimos 11 años ha entregado más de 95 millones de pesos por concepto de cesantía, invalidez y seguro de vida. La Oficina Nacional de Estadística firmó un convenio con el Instituto Nacional de Administración Pública para desarrollar programas académicos, investigación y estudios, entrenamiento a servidores públicos y otros. El acuerdo fue firmado por la directora nacional de la ONU, Alexandra Izquierdo, y la directora general del INAP, Selenia Vidal, y contempla asistencia técnica para fortalecer la gestión de las entidades de capacitación e investigación de la administración pública a través de espacios de colaboración. Un grupo de dirigentes perremeístas del municipio de Santo Domingo Norte se juramentó en el Partido Cívico Renovador para apoyar la candidatura a diputado del doctor Santos Jiménez por la circunscripción número 6 de esa demarcación. El acto de juramentación fue encabezado por el líder del partido, Jorge Radamés Zorrillo Osuna, el presidente de la provincia de Santo Domingo y candidato a diputado Santos Jiménez, y tuvo lugar en la calle D, número 4 en la urbanización Las Palmas de los Huaricanos. Para Proceso, Nino Germán Pérez. Nino Germán Pérez